Yo soy el mismo muchacho que conocieron de fiesta en fiesta cantando con un cuatro una canción Ese que siempre ha sido humilde y sincero, sencillo y buen compañero cariñoso y querendón, tratable con todo el mundo, lo popular es mi don Yo soy el mismo muchacho que conocieron de fiesta en fiesta cantando con un cuatro una canción Ese que siempre ha sido humilde y sincero, sencillo y buen compañero cariñoso y querendón, tratable con todo el mundo, lo popular es mi don Y soy el mismo que para todo tiene una sonrisa en los labios un te quiero y un abrazo y en cada uno un retazo de confianza y comprensión porque es bonito tener amistades a montón Y soy el mismo travieso que todo el tiempo le he llevado serenatas y flores a las muchachas poniendo en cada palabra muchos trocitos de amor y besos a la deriva en una flor para otra flor ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre seré gentil, caballero y sano a todos daré mi mano, sin importar condición A todos daré mi mano, sin importar condición Es la posición social, la diferencia que doy Siempre seré gentil, caballero y sano a todos daré mi mano, sin importar condición Sea un muchachito, un por Dios, ser un anciano Si todos somos humanos y hermanos, por papadios Es la posición social, la diferencia que doy ¿Cómo cambiar mi ser? Nunca podría hacerlo Si para todo tengo optimismo y persistencia Cabalidad, consistencia, paciencia y dedicación Por ser todo esto he logrado lo que tengo y lo que soy No cambiaré por siempre mi voluntad Y esta personalidad no la cambiaré jamás Nunca daría un paso atrás, sería mi más grande error Derrumbaría en un instante años de mi construcción